Los Ángeles que llega, si así podemos decirlo, con una pobre marca de 7 ganadas, 2 perdidas y un empate con solamente un knockout en su carrera boxística. Así de que pues creemos que Ruelas va a tener una noche un poquito ocupada, mientras que Leija creo sinceramente que viene de paseo además. Será pan comido entonces. Pan comido, exacto. Muchas gracias Luis, veremos bueno quienes salen victoriosos en estas peleas de esta noche. Si usted en casa siga con nosotros, en unos momentos lo dejamos en las manos de nuestro experto Luis Moreno, para lo que promete ser una gran noche de campeonato en Fox por Fox Sports Américas. Si Ana compra dos tacos por 99 centavos y José una hamburguesa por 99 centavos, ¿cuánto gastaron Jack Union? Uy, Ana y José son bien inteligentes, de seguro fueron a Jack in the Box, donde la comida es riquísima y a precios geniales, como la enorme y deliciosa Jumbo Jack, o dos famosos y crujientes tacos por solo 99 centavos. Ay Jack Junior, cuando no eres tú es Pepito. El gol que se acaba de anotar, el doble que se acaba de encestar, el campeonato que se acaba de ganar, toda la información deportiva en el mismo instante en que sucede. En vivo y en directo, Fox Sports Noticias, de lunes a domingo, exclusivamente en Fox Sports Américas. Auspiciado por Texaco, un mundo de energía. Bueno, nos encontramos ya en Reinsight, aquí en esto que es la isla de South Padere, con centro de convenciones en el estado de Texas. Damos la bienvenida a mi compañero Fernando Páramo, quien llegó a, como dicen en el béisbol, barriéndose ya en la base. Fernando, bienvenido. Gracias Luis, gracias a todos ustedes por acompañarnos, 33 victorias, 3 derrotas, 2 empates, 14 knockouts, para el escampeón super cluba del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, Jesse James Leija. Ya hace un rato, el anunciador oficial Thomas Schrader, anunció también a Effie Schneider, el llamado bombardero israelíe, quien llega de Los Ángeles, marca de 7 victorias, 2 empates, un knockout, es todo lo que viene en su haber, tú lo dijiste bien en tu análisis, esto es pan comido para dos hombres que fueron víctimas de Oscar de la Hoya, quienes están tratando de hacer su retorno a la cima. En papel, muy desparejas estas peleas, el escampeón 5-5, 5-7 para Schrader, media libra de ventaja para Leija, quien está pesando prácticamente 8 libras más que cuando era campeón. Lo más destacado es de que si hay choque de cabezas después del cuarto asalto, se van a las tarjetas, y ayer adelante, o de ahí atrás, digamos, es un empate técnico. 10 puntos al ganador, la regla de 3 caídas está en efecto, no hay cuenta de practicación, hay cuenta mandatoria de 8, si uno de los dos cae únicamente el referee, es el que puede parar este combate, el referee precisamente es Tony García. Nos vamos a la acción. Primero cero de la campana, salimos para el primer round a través de Fox Sports Américas. Directamente desde el estado de Texas, muy cerca la frontera con México. Vamos en este primer episodio, ahí está de calzón negro al excampeón del mundo, James Leija, de San Antonio, Texas, de calzón azul y blanco. Se encuentra el hombre de Israel, Effie Schneider. Schneider tiene 7 ganadas, 2 perdidas, un empate con solamente un knockout. En una palabra no pega ni estampillas el pobre muchacho de blanco. Ahí está, el jab de izquierda rápidamente de Leija, tratando de entrar a la cabeza de Schneider. Pelea pactada en las 140 libras, o sea, la división de los pesos Walter Jr., o pesos súper ligero, 63 y medio kilogramos. Aproximadamente el peso de cada uno de estos boxeadores. Da la impresión de que tanto Leija como Ruelas, están tratando de hacer un retorno a una división donde ahora Julio César Chávez se encuentra clasificado como número uno por el Consejo Mundial de Boxeo. No hay campeón en ese organismo. Rafael Ruelas está como número cuatro. Y por ahí, por ahí, uno de ellos puede colarse para una pelea contra el legendario peleador mexicano. Bueno, estaba González también a espera, es el número dos del mundo. Así de que, pues está a espera de ese combate, ¿no? Así es. Estaba programado para el mes anterior, sin embargo, una lesión en el codo izquierdo de Julio César Chávez ha mantenido, pues, en jaque la división. Y eso porque él es el hombre del dinero. Efectivamente, recto de zurda ahí por parte de Schneider. Y ahora la zurda también de Leija entra en la cara del peleador de Israel que reside en Los Ángeles, California. El hombre de azul. Viene de Israel. Nación Tel Aviv. Fue catalogado como le puso el bombardero judío. Sin embargo, pues, no tiene muchas bombas en el arsenal. Ha sido víctima, pues, fácil cada vez que lo han querido poner contra peleadores de primera línea. Y Jesse Jace Leija es un peleador de primera línea. Una combinación, el uno y dos rápidamente sobre la cara de Schneider. Pero Schneider también repostó con una zurda cortita que frenó a Leija. Los dos peleadores tratando de apoderarse del centro del cuadrilátero. Ahora es Leija el que lo hace. Tratando de hallar la distancia rápidamente con el jab de izquierda. La zurda de Schneider. Un poquito corta en su envío. Leija y de la olla fueron los hombres los que reabrieron. Allá el Madison Square Garden. Y les platicaremos más la historia. Después de una breve pausa. ¿Quieres saber qué está pasando en el mundo del tenis? Averígüelo hoy en Fox. Fox Noticias. ¿Cuánto gana una superestrella? ¿Cómo vive un jugador en un país extranjero? Debele estos interrogantes y muchos más, junto a Héctor Pizarro y Luis Rodríguez. Todo lo que pasa en el fútbol europeo está en Fox Euro Show. Cada semana, exclusivamente en Fox, Forza Américas. Al rugir de los motores. En la constante lucha por la superación. Cuando la velocidad embriaga, cautiva, atrapa. La fórmula nipón. Cada semana, exclusivamente en Fox, Forza América. Estamos de regreso aquí en Fox, Forza América. Directamente desde el estado de Texas. Segundo round. Pelea pactada 10 en la división de la 140 libras. 63 y medio kilogramos aproximadamente. El excampeón del mundo de negro, James Leija. De San Antonio, Texas. Enfrentando a Effie Schneider. El hombre de calzón azul y blanco. Que como dijera Fernando, se hace llamar el bombardero judío. Pero la verdad es que el pobre muchacho en los nudillos no tiene ningún poder. Una sola pelea ganada por knockout en nueve salidas sobre el cuadrilátero. Para este joven peleador. Ha demostrado ser bravo. Ha sido un peleador que le encanta dar espectáculos. Sin embargo, sencillamente no tiene ese poderío. Ese sagrado don de el boxeo. Bueno, ustedes pueden leer en el cinto del hombre de azul que dice bomber. El bombero. El bombardero, no bombero. El bombardero. Hablamos de Leija. Repetimos, fue el hombre que abrió una vez más las peleas grandes en el Madison Square Garden. Fue en la que marcó la reapertura con Oscar de la Hoya allá en la Gran Manzana. Una pelea en la que finalmente dijo que sencillamente Oscar pegaba demasiado duro para esa división. Cuando entonces iban disputando el título de la división de los pesos ligero. 135. Ahora está peleando en ciento, cerca de la 140, aunque seguramente él bajaría una vez más a las 135 libras si tuviera oportunidad. Y los dos protagonistas de los eventos principales de esta noche, tanto Leija como Ruelas, han caído bajo los puños de Golden Boy. Por no cabrándose. Desde la olla. Ahí está rápidamente Leija llevando hacia atrás. Nacer. Allá lo centra con un opercal de zurda. Trata de llevarlo. Y esto creo que es factor nada más de tiempo. Porque la verdad que boxísticamente entre los dos hay una distancia. Más que boxística yo creo que es en el poder de puños. Aunque Leija no es precisamente, no tiene marros precisamente, sí tiene, centra mejor los golpes, mejor la técnica. Se impulsa con más cuando logra conectar esos puños. Y boxísticamente yo diría también porque hay 33, 36, 38 peleas en total para Leija. Mientras que solamente tiene 10 el hombre de calzón azul. Así de que ahí hay cuadrilátero de por medio en cuanto a experiencia se refiere. El hombre ya pelea. ¿Cuántas veces ha peleado Leija por el título mundial? Pues ha peleado dos contra Azuma Nelson. Después cuando ganó el título, una más contra, por lo menos tiene cinco peleas por títulos mundiales. Y además de los títulos regionales que también fue dueño. Perdió, peleó en el 92 por el título de la North American Federación, igual en el 93. Bueno, se prendieron los focos rojos aquí en Texas. Volvemos con más boxeo en un momento. Papá, ganamos. Eso es, hijo. Y sigue llamando con colecta en español. Le dije que llamara con colecta en español, así ahorro más y hablamos mucho. Y es facilísimo. Solo marcó. 1, 800, 2, 26, 27, 27. Papá, metí. ¿Cuántos, cuántos goles metiste, hijo? No, papá. Metí la pata. Colecta en español. Tú llamas más y ellos ahorran mucho. Baje de peso mientras disfruta desde las playas más exóticas. Aeróbicos en el Caribe, de lunes a viernes, en Fox Sports Américas. Los mejores equipos de Bebacelanda y Sudáfrica están en Rugby Union, conducido por Rodolfo Martín. Cada semana, exclusivamente en Fox Sports América. Estamos de regreso aquí en el South Padre Island, centro de convenciones en el estado de Texas. Tercer round, pelea pactada 10 en la división de las 140 libras, 63 y medio kilogramos. Sobre el cuadrilátero, el excampeón del mundo, James Leija, de San Antonio, Texas. Frente a F.E. Schneider, el hombre de calzón azul y blanco. Equipo de lujo, este trabajo en la esquina de Schneider. De los promotores. Los hermanos Gusen trabajando en la esquina de Schneider. La verdad es que, como dice Fernando, cada día le daño más certeza a las palabras de él. No hay manager cobarde. Recto de derecha, que dio en pleno oído izquierdo del peleador Schneider. Está tratando de hacer memoria. Recto de derecha nuevamente, golpeó a la parte media del cuerpo y le están tundiendo duro y parejo al bombardero judío. Estaba tratando de hacer historia, recuerdo, pues ahí logra también repostar en parte Schneider. Este no es ningún Barney Ross. El último campeón de ascendencia judía fue Rosenblatt en la división hace poco, hace año y medio, en la división de los Superwelters. Pero en un tiempo hubo un gran número de peleadores encabezados por Barney Ross que, la verdad, hicieron época en el boxeo. Cuando la época de las disputas entre judíos, italianos, irlandeses, allá por Nueva York. Cuando el boxeo era boxeo, como tú dices, ¿no? Ahora pregúntale aquí a Schneider qué es cada vez que lo castigan con un derechazo de esos. Ahí está, entrando con el recto de derecha, cortito. El peleador Schneider falla ya con ese volado derecho, golpeó bien a la parte media del cuerpo Leija. Boxeador de muchos rines de Leija. Ahí golpeando bien, aunque se le fue la mano derecha un poco más abajo de lo que manda el reglamento al excampeón del mundo, Leija. Y está exactamente en su estilo, el estilo que va hacia el frente, que conectan con ambas manos. Buena movilidad. El tipo de peleador que ha salido del oeste de Estados Unidos. Un peleador de buena técnica, duro, de buen aguante. Eso es lo que ha sido Leija para el boxeo. Bueno, y tiene frente también a un peleador que está joven, que no pega ni estampillas, pero que aguanta. Eso sí, este peleador aguanta bastante las tres o cuatro peleas que le hemos visto. El hombre aguanta y aguanta castigo. Pero esa es poca gracia en el boxeo. No, ese es el... Yo prefiero uno que pegue. Entra, reside y sale. Sí, en vez es preferible uno que pegue fuerte a uno que aguante mucho, aunque se ocupan las dos para poder ser campeón. Es un tremendo handicap que tiene, o que va a tener en su carrera boxística este peleador. Schneider, cuando metía la zurda abajo, se prende los focos rojos, va a terminar un round más en esta contienda. Estas mujeres se pasan la pelota como rumores. Las del Portland Power dejen jugadas como el mejor crochet. Y las del Colorado Explosion la incestan como pocos pueden hacerlo. En vivo y en directo, la Liga Americana de Básquetbol. Este domingo, exclusivamente en Fox Forza América. El deporte que recorre el mundo a la velocidad de la pelota. Fútbol mundial. Hoy, exclusivamente en Fox Forza América. El gol que se acaba de anotar. El doble que se acaba de encestar. El campeonato que se acaba de ganar. Toda la información deportiva en el mismo instante en que sucede. En vivo y en directo. Fox Forza Noticias. Conducido por Martín Lieberman y Fernando Pacini. Hoy, exclusivamente en Fox Forza América. Bueno, estamos de regreso aquí en el South Padre Island. En el centro de convenciones del estado de Texas. Cuarto round. Pelea pactada a 10 en la división de las 140 libras. 63 y medio kilogramos. Ahí está el excampeón del mundo. El hombre de negro. Leija tratando de meter el jab de izquierda. Effie Schneider. El bombardero judío de azul y blanco. Ya Schneider tiene una cortada sobre la ceja izquierda. Se la han podido taponear bien. Sin embargo, va a ser difícil frenar a un hombre como Leija que lanza golpes de todos lados. No, y que además se pega mucho más respetable de lo que pega Schneider. Aunque realmente Leija no es un pegador. No es un pegador en la división de las 140 ni en las 135 siquiera. Un pegador mediano lo que llamaríamos nosotros. Ya que en... En 38 combates tiene 14 nocauts nada más en su carrera boxística. Pero peor anda pues Schneider que tiene solamente un nocaut en 10 combates. Buena la acción. Repetimos, ambos peleadores son de los que van hacia el frente que les gusta cambiar golpes. Bueno, Schneider por lo menos está haciendo un papel decoroso frente al escampeón del mundo. Aunque como dijo Fernando, pues tiene todo a su favor ahí dentro del cuadrilátero. La promoción, etcétera, etcétera. Manejando el jab de izquierda Leija ahí, trata de acortar distancias. Schneider hace contacto allá con los guantes rápidamente de Leija. Leija también tiene inflamación ya sobre el cómulo izquierdo. Así es de que aunque no sean muy fuertes, que no sean golpes de nocaut, sí son golpes que también hacen Leija en la piel. Es que hasta las cachetadas duelen. Lo que sea, hasta las cachetadas duelen. Hasta las cachetadas de novia, ¿no? Ah, esas son las que más duelen. Una de las pocas intervenciones por parte de Tony García. Una pelea relativamente limpia, algunos golpes que se han ido más abajo del cinturón. En general ha sido por los estilos y no por malicia. Ahí está, se arman los dos peleadores. Leija tratando de pintar con la mano izquierda. Ahí tiene el opercat de derecha que dio en los codos de Schneider. Ya vemos a un Schneider que prácticamente empieza a recular recto de derecha. Dos veces se lo repitieron en el lado izquierdo de la cara a Schneider. Tira a volar derecho, falla a Schneider. Schneider está intentando conectar de derecha a esos volados. Esos volados tipo ciego se agacha y cuando viene sale tirando. Sin embargo, son más certeros los golpes de Leija. Quien tiene un poco más aprendido lo que es el arte del boxeo. Fernando, ese gancho de zurda le hizo levantar el pie derecho a Schneider. Y esa es cuando duele. Le metieron el gancho de zurda al lado derecho. Abajo del codo derecho y levantó inmediatamente la pierna derecha. Leija, ahí tiene usted la esquina de Leija. Leister Berford, el manager, Jesse Dejia-Sinio. Leija, 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 Leija. Aquí está la cortada también de Leija. Así que ya están al uno por uno en cuanto a cortada se refiere a los dos peleadores. Leija ha sido propenso a las cortadas, las ha sufrido en muchas de sus peleas. Recuerdo una que tuvo precisamente cuando peleó aquí. Una de las peleas cuando le cortó a Mayweather. Ha enfrentado, me preguntabas cuántas peleas tuvo el campeonato mundial. Tuvo cuatro o más tres de campeonatos regionales. Aquí vemos una vez más la mejor puntería de Leija. La mejor contundencia. Todo el tiempo que se pueda están tomando en la esquina de Schneider. Y ahora sí nos vamos a la acción. Bueno, salimos rápidamente para el quinto round a través de Fox Sports America. Luis Moreno, Fernando Páramo trayéndole a ustedes este combate internacional. De Tel Aviv, de Israel. Ahí tienen ustedes a Effie Schneider, el hombre de azul y blanco. Y James Leija, el hombre de San Antonio, Texas. Diez rounds en la división de los pesos. Welter Jr. Vamos a ver, por lo pronto hasta este momento nos ha sorprendido la condición física que ha mostrado de Schneider. Y también lo que ha aprendido, porque es un hecho de que entrenando con Danny Gussen, ha estado aprendiendo. El primer... Opercat torpito, vuelve nuevamente el Opercat rápidamente de Leija. Leija tiene eso en su haber, que es un boxeador que cuando ve que lastima al oponente se lanza sobre él con todo. Un machacador, un hombre que gana generalmente los asaltos sin ninguna discusión. Aunque quizás el primero lo ganó Schneider en esta pelea, los últimos tres después de ahí los ha ganado Leija. Sin duda alguna. Y ya de izquierda bien manejado, ahí golpeando rápidamente sobre la cara del bombardero judío. Por parte de Leija. Trata de meter la zurda Schneider también, pero sin mucha convicción. Mientras que Leija sí mete los golpes. Con mucho más certeza, con mucho más convicción. Ahora sí me corre. Y recto a derecha, se lo repitieron nuevamente y le voltearon el cuello hacia el otro lado a Schneider. Queja de un cabezazo Leija, ya me recordé del nombre de Rosenblatt, es Deina, Deina Rosenblatt. Que fue campeón aproximadamente un año, trabajaba para la empresa de Tapran, 154 libras. De la Federación Internacional. Ahí está, ahora sí definitivamente reculando yendo hacia atrás. Schneider falló primero con la derecha. La zurda en forma de recto que entra en plena cara de Schneider por parte de Leija. Leija maneja bien la pelea, ahora sí a distancia. Bien medidita la distancia, nuevamente el jab de izquierda. Cuando ya el peleador entra con el jab de izquierda como Pedro por su casa. Eso significa que está prácticamente al mando del combate. Tengo también que sucede cuando tiene siete peleas, la mayoría fue en cuatro asaltos, cinco y seis asaltos. Así es que la diferencia en experiencia sigue siendo monumental, aunque ocasionalmente como ahora logra Schneider colocar algunos de sus golpes. Aquí también el que gana recibe, recibe golpes. Ahí están los dos peleadores en el centro del cuadrilátero. Falle a cronesa zurda allá a Leija y recibe, mientras tanto, dos izquierdas cortitas en plena cara. Se prendieron los focos rojos indicando que va a terminar el quinto round de este combate pactado a diez. Reviva la temporada de la Major League Baseball junto a Adriana Cataño y René Pedrosa en Fox Salvate, el especial de fin de año. Este jueves, exclusivamente en Fox Sports America. Entre al siglo XXI sin grasa en el cuerpo con un programa para gente saludable. Cuerpos en movimiento, de lunes a viernes, en Fox Sports America. Póngase el bronceador y sienta la brisa en la cara con... Deportes Acuáticos, esta semana en Fox Sports America. Si quiere ir a Francia, Ucrania debe hacer el doble de esfuerzo ya que Croacia dominó fácilmente el partido de ida y viene con toda la intención de repetir la hazaña. En vivo y en directo, eliminatorias europeas al Mundial 98. Mañana, exclusivamente en Fox Sports America. Bueno, se reanuda el combate cuando ahí vemos que el referee, el señor García, lleva allá a la esquina a Leija para que le limpien la vaselina, demasiada vaselina en el cuerpo. Pasamos la mitad del combate, entramos al sexto round. Los comentaristas en inglés, Drew Goodman y Rich Marotta. En español, Luis Moreno y Fernando Páramo. Cuando ahí está rápidamente la hija, el excampeón del mundo de la Federación Internacional de Boxeo. Tratando de obtener, perdón, y también del consejo, sí. Tratando nuevamente de colocarse a disputar el título mundial, aunque ahora es el de las 140 libras, donde hay bastantes... Dólares. No hay bastantes dólares, si es que se tiene la capacidad. Hay dólares y hay bastantes boxeadores en esa división en este momento. Pero como dijo Fernando, todos están en espera de Julio César Chávez, a ver qué va a pasar con él y su combate con González. Ahí está el jab de izquierda. El jab de izquierda rápidamente de Schneider, pero lo frenó allá también con una zurda cortita, Leija. La sensación que Leija está como tomando este combate con calma. Hay motivo quizá para hacerlo en su última pelea. Él peleó la última vez, fue el día 14 de junio. Ha peleado dos veces este año. Una fue en marzo. Marzo y abril, perdón. Así es de que no ha estado muy activo, que digamos. Le hace, le es útil tener ese tipo de trabajo. Esta viene a ser la quinta pelea que tiene después de que perdiera en 15 de diciembre del 95 allá en Nueva York contra Oscar de la Hoya, cayendo noqueado en dos asaltos. Ahí está cruzado de derecha. Tremendo allá que se comió prácticamente Schneider. Vuelve y se come la derecha de Leija. Sin embargo, Schneider también riposta con golpositos cortos. Ya está tratando de cazarlo Leija con ese 1-2 al rostro. Se dio cuenta de que le está entrando, que cada vez es más lenta la reacción que muestra Schneider a los golpes. Está tratando de, ahora sí, ir por él, si es que puede. Ahí lo cruzaron a Leija con tremendo derechazo. Como dice, le dieron una prueba de su misma sopa. Una sopa de su chocolate. Algo así. Le dieron a probar cómo se tiran los cruzados y lo probó Leija. Ahí va Leija tirando a la derecha. Trata de entrar. Apercando zurda por parte del hombre de Texas. Hay un dicho muy sabio que dice que ni tanto que se queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y en el caso de Schneider parece que le han dado los dos lados opuestos. Cada vez que lo ponen o con gente muy mala o con gente demasiado buena. Bueno, se han prendido los focos rojos aquí en el South Padre Island, en el centro de convenciones de Texas. Si se trata del fútbol mexicano, solo una imagen llena nuestra mente. Solo Chivas. Este miércoles, exclusivamente en Fox Sports America. No lo dude, y vea a los que no dudan. Deporte Total. Hoy, exclusivamente en Fox Sports America. El Reino Unido se divide en ocho puños. La pelea de semifondo en la categoría de peso callo, enfrenta al temible Michael Aldis contra el peligroso Keith McAuley. Y por si fuera poco, disputando el título supermediado del Consejo Mundial de Boxeo, el despiadado Nigel Ben mide la potencia de sus golpes frente a la amenaza del feroz Nicky Piper. Peleas inolvidables de Fox. Este lunes, exclusivamente en Fox Sports America. Estamos de regreso aquí en el South Padre Island, centro de convenciones en el estado de Texas, a través de Fox Sports America. Luis Moreno, Fernando, paramos séptimo round. Combate pactado a diez. En la división de las 140 libras, 63 y medio kilogramos. James Leija, excampeón del mundo de negro, enfrentándose a Effie Schneider, el hombre de azul y blanco. El bombardero judío, el hombre que viene de Tel Aviv. Le dijeron en el intermedio del asalto a Schneider, le dijeron esto, aquí no te podemos dar información científica, aquí ya es un duelo de mentes. Si tú quieres más que él ganar, ya viste lo mejor que tiene Leija, ahora presiónalo, te corresponde a ti ganarle ahora. Vamos a ver si lo logra hacer, vamos a ver si en verdad cambia un poco más, acelera un poquito más la acción que fue lo que le dijeron. Ahí está Schneider, ahí está Leija, manejando el centro del cuadrilátero Leija, tranquilo, sereno, golpeó la parte media del cuerpo por parte de Schneider, recto de derecha, se lo come nuevamente el muchacho. Ahora lo cruzan con la zurda y lo llevan hacia atrás. Y la verdad que yo no creo que pueda hacer absolutamente nada más de lo que ha hecho hasta este momento Schneider. Defenderse, tratado de tirar golpes volados como lo ha estado haciendo, siendo superado técnicamente por Leija. Un poquito más de velocidad también queda, más puntería y cuando ya la gente entonces empieza a corear el nombre del hombre, el nombre del hombre de Texas. Recto de derecha nuevamente y esa derecha, Schneider la va a soñar toda la noche, por muchos días. Ahí está nuevamente, golpeó la parte media del cuerpo, trata de tirar el upper, falla Leija, golpeó ahora sí a la parte media, metió bien el gancho Leija ya con la zurda, debajo del codo derecho del peleador de Tel Aviv. Es un castigo ya metódico, arriba, abajo, y es lo que ha hecho grande a Leija la habilidad de buscar los blancos donde conectar. Peleador que tiene buen repertorio, Leija sin lugar a dudas. Un poco ñuco podríamos decir en cuanto a pegada se refiere, pero tiene buen repertorio. Castiga bien arriba, abajo. No es un peleador que se concentra solamente en la parte superior del oponente. Combina bien sus golpes. Poca efectividad cuando Schneider trata de ir al frente. Él da la impresión de que quisiera hacer algo, sin embargo lo frenan y es obligado a retroceder. Bueno, las dos heridas que tienen, tanto la herida que tiene Leija como la que tiene Schneider, pues no sufrieron... no sufrieron mayormente en los siguientes rounds. Cantamos de gusto al sabor divino rica carne asada y aderezo fina ¡Claric! Bacon Cabo cheeseburger El sabor tan clásico Con rico cocino Y queso derretido Grande Rica Los maestros junior dicen ¡La mejor en su clase! Vengan todos a Carl Junior Con mucho Con mucho Con mucho Con mucho Con mucho gusto El aguerrido Aberdeen deja en claro quién es el dueño de casa, Más los atropelladores Rangers no se riquen por las reglas de ética. En vivo y en directo Fútbol de Escocia Mañana Exclusivamente en Fox Sports America ¿Quieres saber qué está pasando en el mundo de la NFL? Averígüelo hoy en Fox Sports Noticias De regreso aquí en Fox Sports America Bueno, octavo round Sorpresivamente esta pelea ha llegado al octavo round Entre el excampeón del mundo James Leija Y su oponente Effie Schneider Que a partir del sexto round La verdad es que ha decaído bastante en su boxeo Lo que decía Fernanda en el round anterior Está recibiendo una paliza metódica Manejando bien el jab de izquierda Leija Sobre Schneider El hombre de calzón blanco y azul Nuevamente el recto de izquierda por parte de Leija El hombre de San Antonio, Texas Ahí que se encogió un poquito ante la zurda de Schneider Uno de los motivos que ha durado Es el hecho de que Schneider es un peso WSJ natural Mientras que Leija No es un peso WSJ natural Y si bien tenía poca pegada Como en las divisiones como ligero Y super era pluma Pues lógicamente aquí tiene mucho menos pegada Aquí le toca recorrer la distancia Con más problemas Pero en este caso pues prácticamente está a la par Porque repetimos este muchacho A pesar de que es un Welter Jr. natural No pega absolutamente nada El hombre de Tel Aviv Réferi García los incita nuevamente a reiniciar el combate Gancho ya con la zurda Que le metieron al lado derecho al cuerpo a Schneider Pero también entró un poquito más abajo el cinturón Habías apuntado ya bien el estricismo de Schneider Un hombre que recibe golpes Realmente se duele Sigue viniendo hacia el frente Y ahora sí empieza a enredarse un poquito más la acción Algo que hace que intervenga más comúnmente Tony García Ahí está Leija Metiendo y metiendo prácticamente Sus puños a placer En el cuerpo De Schneider Recto de izquierda Y ahora lo cruzó con la derecha Y esa derecha Vuelve ahora con la zurda Lo cruza Leija a Schneider Schneider trata de Ripostar de hacer algo Pero La veteranía Y la experiencia de Leija Son demasiado para Schneider Ya que le bloquea bien los golpes Leija Ahí uppercat de derecha Lo cruzaron nuevamente Al peleador de Tel Aviv Y también Leija ha recibido Como un uppercat que recibió ahí Pero no hay mucha diferencia Entre el impacto que O el efecto que tiene un peleador Y el efecto que tiene el otro Sobre el contrario Estaba tratando de hacer historia De uno de los grandes impulsadores De el boxeo texano Ese fue lógicamente De que debe ser Tony Ayala El papá de El Torito Vamos a una pausa Y volvemos con más acción En Texas Luego de tremenda goleada Yugoslavia ya tiene un pie En Francia Y a Hungría Solo le resta esperar Un milagro Eliminatorias europeas Vamos al Mundial 98 Mañana Exclusivamente en Fox Forza Américas El deporte que recorre el mundo A la velocidad de la pelota Fútbol Mundial Hoy Exclusivamente en Fox Forza Américas Hablando la gente se entiende De regreso aquí al South Padre Island Convention Center El evento principal estará a cargo del ex campeón del mundo Rafael Ruelas Contra Rodney Wilson de Chicago El coestelar La pelea coestelar La pelea coestelar Porque la estrella aquí en Texas Es la hija Y se ha venido escuchando ese apoyo que ha tenido Este hombre que ganando o perdiendo Siempre ha dado lo mejor de sí sobre el ring Al igual que Schneider Sin embargo pues han sido menos las oportunidades que ha tenido de triunfar Y repetimos Le están dando un hueso pues demasiado grande para él Bueno nos da la sensación de que la hija realmente está tomándose el combate Como una práctica, un entrenamiento Porque se lo ha llevado con calma En ningún momento ha querido prácticamente apretar el paso Ha estado dándole la misma dosis ahí a Schneider casi toda la noche El recto de izquierda Cruzando con la derecha Gancho abajo Welby cruza con la zurda Y ahí lo ha mantenido prácticamente Dándole una lección de boxeo Al peleador Effie Schneider De Tel Aviv, Israel Sigue todavía tratando Schneider Sigue buscando Pero hay más movilidad por parte de Leija Más actividad por parte de él Tanto a la defensiva como al ataque Bien, recto de derecha ya por parte de Leija Cuando le dicen que suba los golpes a Schneider No fue a Leija Y Leija se queja de los golpes de cabeza Y efectivamente es que Schneider entra con la frente hacia el frente Y le perdone la redundancia Y eso puede motivar Puede motivar a topes o choques al rostro Sin embargo pues Dice que para uno Un madrugador alguien que no duerme Y como solamente si lo esperara de frente con los golpes cortitos Pues pudiera entrarle exactamente como ese que le tiró a Leija Ahí está Ahora sí está a punto de desmayarse ya rápidamente Effie Ya empiezan a flaquearle las piernas al peleador de Tel Aviv ¿Esta cuál es su segunda o tercera pelea de Irnao de Effie? Debe ser como su tercera pelea Un hombre que empezó y que jamás le tuvo miedo a enfrentar a nadie Pero pues el boxeo no es así El boxeo hay que irlo escalando pasito a pasito Ahí la ceja derecha perdón del peleador Schneider Sangra ligeramente La cortada de Leija ha sido bien taponeada No ha tenido que rame alguno después del tercer asalto Segundo asalto cuando sucedió Tremendo el castigo ahora sí Ahí que le infligieron a Schneider con la mano derecha El gancho abajo a la zona prohibida Volado derecha ahora sí por parte de Schneider Que se llevó allá a Leija Antes de terminar el episodio Le dicen a Leija que no se descuide Que mantenga las manos levantadas Ahí le están taponeando Un buen trabajo repetimos No ha sangrado a lo largo del combate Y para eso pues al menos en nuestras tarjetas Que salvo el primer asalto Ha sido una pelea de un solo lado Un paseo para Leija Hasta ahora sí Es un paseo relativo Este es como un paseo en el desierto Que también hay sola y quema En realidad en ningún momento lo han puesto en problemas a Leija Y Leija ha estado prácticamente suministrándose Ha estado midiéndose en lo que viene haciendo sobre el cuadrilátero Bueno se prendieron los focos rojos Indicando que va a iniciarse el último round Pelea pactada 10 En la división de los 63 y medio kilogramos 140 libras Peso Welter Jr Ahí está Leija Ahí está rápidamente Eife Schneider Que trata de Trata de hacer algo Pero la verdad es que Como hemos dicho durante el transcurso del combate Este muchacho recibe recto de derecha Este muchacho No pega nada Ha conectado golpes Pero por cada dos que conecta le pegan 4 Si conecta 4 le conectan 8 Y ha sido la historia del combate No es que necesariamente Se haya ido sin Cuando molestan ahí a Schneider No es que se haya ido sin golpear Sencillamente lo han golpeado más a él De lo que le ha podido golpear Pero también en esta profesión del boxeo Debe ser o es deprimente Saber uno que uno no pega Lo suficiente como para poder golpear a un boxeador Pues debe ser Pero a pesar de eso Muchos continúan Ahí está sobre el ring No y no solamente él Hay miles como él No, no, hay mucho peleador Pero yo digo es deprimente Pues eso es igual que un bateador que Que pegue 240 a los elevados 140 Un bateador que dependa Que nada más que su fuerte es el bateador Un carú Un rock, un rock carú Campeón bate por 14, 13 años Nunca estuvo en una serie mundial Pero vamos a volver al box, ¿no? Yo creo que sí Ahí está rápidamente Volado derecha por parte de De Leija sobre la cabeza de El peleador Schneider Ahí recibe zurda también La verdad que ya Esta es una cachetiza Metódica la que le está Suministrando Leija A Schneider Si quieren hablar de béisbol Le diré que allá en Florida Lo estuvimos esta madrugada Están vendiendo a todo el equipo campeón Se está quedando ya con Puros peleadores Que no eran No eran De los mejores del equipo Y sigue la cachetiza Pues Colombia está de fiesta ya con Con su bateador estrella Short stop de los Marlins Que también lo dejaron Con posidades de salir libre Rentería Rentería, sí No lo están protegiendo en el draft Y otro, cualquier otro equipo Se lo pueden llevar Quieren comprarle Quieren vender el equipo Bueno Ya estamos en los últimos segundos De este combate Y así como es de decepcionante Ver como Leija prácticamente Paseó Ahí vemos recto derecha de Leija Y el muchacho está a punto De irse a la lona Ya en este último En los últimos segundos De este round Y es todo Gana por knockout Leija A los 2.59 Se decidió ya en el último round Leija A los 2.59 Prácticamente del décimo asalto Son como ese que atraviesa El océano Para morir ahogado En la orilla Sin embargo repetimos Demasiada la diferencia En talento En experiencia Y esto Esto es el resultado Pues no sé si va a haber decisión O si va a ser ya necesariamente El tiempo Vamos a una pausa Y volvemos Con el resultado oficial De este combate Póngase el bronceador Y sienta la brisa En la cara Con Deportes acuáticos Esta semana En Fox Sports Américas El baloncío profesional De mayor prestigio En el mundo Hace gala De todo Este round Y es todo Gana por knockout Leija A los 2.59 Se decidió ya en el último round Leija A los 2.59 Prácticamente Del décimo asalto Son como ese Que atraviesa El océano Para morir ahogado En la orilla Sin embargo repetimos Demasiada la diferencia En talento En experiencia Y esto Esto es el resultado Pues no sé si va a haber decisión O si va a ser ya necesariamente El tiempo Vamos a una pausa Y volvemos Con el resultado oficial De este combate Póngase el bronceador Y sienta la brisa En la cara Con Deportes acuáticos Esta semana En Fox Sports Américas El baloncío profesional De mayor prestigio En el mundo Hace gala De todo eso Que amamos En un torneo De rimetes espectaculares En vivo Y en directo La tercera ronda De La Copa Italia Este miércoles En Fox Sports Américas A veces Las palabras son Tajantes Todo soñador Tiene mucho de loco Solo los locos Conocemos El placer de la verdad Dicen que la verdad Duele Lo que se entendió Dice maldad Dicen que Los errores Se pagan caro No hubieras muerto En ese momento Creo que tampoco Hubieras sentido nada Retratos Conducido por Fernando Niembro Mañana Exclusivamente En Fox Sports Américas Américas Como entrenándose Como Corriendo la ruta Yo creo que Él trató De hacer lo que podía Vamos a ver Cómo lo definen Ahora Van a llevarlo A las Tarjetas Sin embargo Había intervenido Ya el referee 97-93 98-92 Para Jesse James Leijan Otro lo teníamos 99-91 Pero yo nada más vi Que ganaron Que ganó un asalto El bombardero Judío Bueno Fernando Creo que aquí Si mal no estoy Falta la comisión De boxeo No hay comisión De boxeo O algo pasa Por una sencilla razón Esto lo hicieron Solamente para proteger Al peleador Schneider De que no perdiera Por knockout Y poder pelear En un término De 30 días Más o menos Así es Porque eso era knockout Aquí y en cualquier Parte del mundo Vamos a ver lo que dice Que le dieron Un trabajo muy difícil Dice que sí Que no había peleado Desde junio Que nada más había estado Ya cinco meses En el gimnasio Quería volver No hay excusa El oponente es difícil Y dice que tenía Que traer lo que traía hoy Y de lo contrario Hubiera perdido Habla también Sobre el golpe Que conectó El primer asalto Dice que después De conectarlo Vio que siguió Ahí dijo No, este viene Muy bien Viene para pelear Hablan sobre La experiencia Que tenía de ventaja Dice que sí Soy un veterano Empiezo un poco Lento y de ahí Empiezo a apretar Aquí están los últimos Segundos Antes de que sonara La campana Venía Estaba parándola Este era knockout Por eso levantó la mano De que era knockout Hablan ahora Sobre una oportunidad Por la 135 Dice que sí Está un poco pesado Y su peso A 135 Y que no baja A menos de que vaya A una pelea titular Que pudiera estar En principios del año De que la gente De que la gente Proudly presenta Fight Time On Fox Let's get the action Started We have for you First of all Boxing De que la gente No De que la gente Prendale